¿Cómo se llama la Federación de Tenis Femenino? Conversando ayer con Dominica, me contabas de que su golpe favorito es el golpe de la derecha, Pato, y estaba justamente comentando sobre ese golpe tan particular, mientras vemos acá al mejor jugador de Chile, mirando a su novia. ¿Cómo se llama la Federación de Tenis Femenino? ¿Está prendida ayer también? Está prendida. Esto para ella está muy, muy feliz de estar en Chile. Estamos almacenando juntos y estamos muy, muy contentos. ¡Ole! ¡Opa! 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 Un gran punto, muy bien jugado. Un gran Tenis que estamos viendo en este primer game. Buen toque cruzado. Y el approach fue bueno también. Sí. Muy rasante, muy rápido. Hablando de lo del dinero, Dominica no tiene contrato todavía. Y con este nuevo ranking ya hay varia gente que está interesada en ser sospechizador. Pero ella no tiene ningún apuro. ¡Seguro, señor, señor! ¡Upa! ¡Qué tremendo pasión! Con un poquito de suerte porque la pelota se frenó y no llegó cómodamente Gisela. Hemos mostrado varias veces ya a Fernando González. Les aviso para quienes quieran verlo jugar que el día 22 de diciembre a las 10 de la noche en la Arena Santiago va a haber una exhibición entre Fernando González y Agustín Caleri en beneficio del Hogar de Cristo. Las entradas están a la venta, así que pueden acercarse ese día a las 10 de la noche y disfrutar del terreno de Fernando González y además ayudar de paso a los beneficiados con el Hogar de Cristo. ¿Y qué tal partido con Caleri? Porque Caleri también es otro bombardero. Se van a agarrar cañonazos. Devolviendo adentro de la cancha. Le puso presión, ¿eh? Exacto. La presionó. La abrigó a un salte largo. Comete el error. ¿Y Fernando le dará algunas instrucciones a la novia? Espero que sí. Yo creo que no, fíjate, porque le han preguntado y se le adulco qué aspectos del tenis mejoraría Fernando, por dónde van tal vez las escasísimas diferencias técnicas que puede tener y ella contestó muy sabiamente, eso hay que preguntárselo a Larry Stefanky. De verdad que en la parte técnica no creo que se metan mucho unos con el otro y ni se den consejo porque para eso cada uno tiene su cuerpo técnico y sus preparadores detrás. Además, ¿qué lata sería hablar de tenis todo el día, no? Eso es lo que estaba pensando, eso es terrible. Pero quizás cuando tiene que enfrentar a alguien, como ahora digamos, seguramente algún consejito le dará. ¡Au! ¡Ancha! ¡Qué velocidad de bola, ¿no? Sí, y sabes que en general la gente de Eslovaquia, los jugadores eslovacos, además de tener la particularidad de tirar la bola altísima para el saque, la mayoría tienen muy buen revés a dos manos, bueno, en el que atacan. 030, Lofler. Yo creo que hacen lo correcto, en el lado del revés, irse encima de la bola, no quedarse atrás. Hay que ir a buscarla. Pillanla de casi de bote pronto. 040, Lofler. 040, Lofler. Había una chica que sacaba una bomba que se llamaba Brenda Schultz, que parece que todavía está jugando. La mayoría, yo diría que acabamos de ver una muestra de vuel mejor de lo que sacan, generalmente. Y ahí está la devolución perfecta, Cruzada. Las dos tratan de meterse adentro de la cancha para atacar el segundo saque, que es una muy buena táctica. Pato, ¿tú jugaste muchas veces mixtos, dobles mixtos? Algunos jugué, no jugué mucho, jugué con Roland Garros y Wimbledon, por ahí jugué con los mixtos. No mucho. ¿Tú? ¿Tú, sí? Con mi hermana, un drama increíble. Solamente con mi hermana. Y aquí está. Estilo bonito, estilo Gisela. Sé que tiene mucha facilidad. Está jugando larguísimo. Las dos. Largo y rápido. Sí, es verdad. No deja mucho tiempo. ¿Tú? ¿Tú? 30-15. ¿Viste que en ese segundo saque tenía la bola detrás de la cabeza? Sí, la tiró bastante detrás. Y por eso mismo se le fue larga. Afuera. 30-14. 30-14. Mira cómo vuela la pelota acá en este estadio. Bien diferente a jugar en... En Lima. Bueno, en Lima es lentísimo. Aprovecho a saludar a mi equipo de Copa Davis. Vamos todavía. Nos toca contra España. Uf, durísimo. ¿En casa? Buen estado. En casa. Parece que van a jugar en Lima. Durísimo. España en arcilla roja. Yo les había dicho que sería buena idea mandarlos al Cusco. Había que jugar a altura. Al Cusco. Cerro de Pasco. A Machu Picchu. En turco. Ace. 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 Ace.